¿Cómo ayudar frente a un siniestro de tránsito? Cualquier persona puede ayudar si se enfrenta a un siniestro de tránsito. El auxilio debe responder a la siguiente cadena de acciones. Revisar, llamar, atender. Revisar los peligros que puedan existir en el lugar como combustibles y cables. Trate de detener el tránsito. Vea el número de lesionados. Llamar, llame al 911. En el interior con la característica necesaria. Aporte todos los datos y escuche las indicaciones que le serán dadas. Atender, mientras llega la ayuda infunda tranquilidad. Trate de mantener quietos a los lesionados y presione heridas que puedan estar sangrando. Frente a un siniestro de tránsito, si usted es un ciudadano común, revise, llame y atienda. Usted, el primer respondiente frente a un siniestro vial, es un eslabón fundamental en la cadena para salvar vidas. 18 de noviembre. Día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito. Adhesión de la Unidad Nacional de Seguridad Vial.